Bien, Santiago Fariña, hablemos de esta exposición de Melillo, viernes, bueno, recibiendo productores, asistiendo un poco a lo que es la participación de Iña aquí. Sí, estamos acá presentando un poco algunas cosas que estamos haciendo. Este año el stand de Iña es sobre automatización y mecanización en general, entonces en Lechería vinimos específicamente a mostrar lo que estamos haciendo en el sistema voluntario de ordeña robotizado, el tambo robot más conocido que está arrancando ahora y estamos en pleno, empezamos la semana pasada a ordeñar el grupo de vacas que va a quedar definitivo, así que estamos muy enfocados en eso, en el entrenamiento de las vacas para que acostumbrarse al robot. Hablamos de eso justamente, ¿no? Están trabajando en un tema que era piloto en su momento, pero que ahora ya está bastante desarrollado. Claro, el año pasado tuvimos la primera prueba con 10 vacas para ver que funcionara el robot y funcionó muy bien. Después avanzamos con la instalación de infraestructura, de callejones y de fluentes que nos faltaba, así que ahora con los partos, con el arranque de este año, estamos de lleno ya para estar definitivo funcionando el sistema. Lo que siempre decimos nosotros no estamos enfocados en el funcionamiento del robot en sí, que es algo que está totalmente comprobado en el mundo, hay cerca de 300.000 robots en el mundo, pero sí, perdón, 30.000 robots en el mundo, pero nosotros lo que estamos enfocados es en ver cómo funciona para nuestras condiciones y no la parte del ordeñe, sino el hacer que las vacas se muevan voluntariamente, o sea, que vengan por sí solas a ordeñarse en el tambo. Y eso por suerte, bueno, ya te digo, llevamos 10 días nomás de prueba, pero a partir del entrenamiento que tuvieron las vacas pasando por sí solas, como hace cualquier tambero con las vacas cuando son nuevas en un tambo, la hicimos pasar casi durante 15 días por la sala, digamos, por el robot, para que se pongan, se sientan cómodas, y después el primer día de ordeñe, las 24 que estamos usando para el inicio, se ordeñaron fácilmente, y ya el cuarto día venían solas del potrero, digamos, sin que nadie las agarré, venían solas del potrero, pasaban por las porteras inteligentes y se dirigían solas a ordeñarse. Así que es bastante, digamos, auspicioso, optimista para nosotros, para que empezara a sumar cada vez más vacas, y bueno, veremos hasta cuántas vacas podemos llegar por robot.